Que tenemos que... Vale, estoy en tres botones ¿Cuáles hay que presionar, Pau? El que se ilumine, creo que era No, es que se tenía que hacer algo Y alguno de estos bajaba Estoy viendo algo aquí ¿Es un bicho blanco? Sí, es un bicho blanco con garras que está atrás por la pared Me voy Denle, denle Vale, que alguien se quede aquí Me quedo ahí, si queréis Vale Como quieras No sé qué hay que hacer Ah, bueno, sí, hay que encontrar el destornillador Por ahora sabemos cómo detener la alarma Eso es un paso ya Sí, y es el bicho O sea Cuando nos encontremos el bicho tenemos que desactivar la alarma Creo que acabo Y como me quedo aquí, pues mira La alarma, Ross Gracias De nada Te queremos Yo sé Mira, me cago en tu puta estampa Desgraciad Calvo, un calvo Desgraciad calvo Es verdad que el bicho era calvo Un calvito de merda Vale, me voy a quedar mirando la pala Y te voy a poner un saco Puta madre, hijo de... Joder, le ha asustado tanto Se muere Ha asustado tanto que la va a matar, de verdad Sí, sí Ah, me levanto los brazos Que se me ha postulado el café Levanto los brazos Otra vez, hijo de puta Uy, te creen, ¿qué? Ay Pau Hijo de puta Suscríbete Pau Tiene la cara metida en la pared Sí, sí, sí Oye, esto es como una peli de terror, ¿eh? Ah, vale Corazón No sé qué tengo que hacer aquí dentro de la sala Corta cables No, ya está, ya está Corta cables, cables, corta Ay Ya estamos, ¿no? Mira, Andy, tu nivel favorito Sí, qué bien, sí Me encanta Hostia Bueno, dentro de los cables no es tan malo Ay, ay ¿Qué es eso? Andy, quita cabezona Coño, grosaje Tenemos que tapar los agujeros Tú también, ¿eh? Y tú Ah, sí Ah, bueno, estamos haciendo Es porque esto está en movimiento Y como Roblox no pilla Lo de estarse en un sitio quieto, pues Claro Tiene sentido Estamos todos con frío Esta, con una mano en la cámara Y con otra en la interna Es una vez Increíble Yo sigo comiendo mi nube de azúcar Esto está Wow Madre de Dios Qué rico Y a mí que no me gusta la nube de azúcar ¿Queda mucho? Me vais a tirar este paso Es que si todo el mundo es Estáis moviendo mucho Olé, olé Hemos llegado Me ha metido algo por ahí Tú lo pones ahí Para matarte Qué rico Qué rico ¿Qué es esto? Qué hostia, Bao? Esto es el ¿Qué pasa si lo pongo en off? No, no se puede Eh, ¿se supone que hay copias de nosotros o algo así? No, creo que aquí no había nada Entonces, ¿por qué estoy viendo mis diamantitos aquí en medio? Pero para es que ahora las flechas están como más separadas, eh Eh, he visto algo como Es bastante fácil Tenemos que Sí, es literalmente donde hemos spawneado Tenemos que atrapar al bicho Tenemos que atrapar al bicho ¡Hemos de matarlo! Ah, lo estoy viendo Lo tengo delante Sí, a mí Así Me sale embarcado, sí En rojo Vale, porque está la trampa puesta ya Está detrás de la pared ¿Tú ves que tenemos que hacer? Es hacer que se coma la trampa de osos ¿Está corriendo hacia alguien? Sí Ahí Vale, bien ¡What the fuck! ¿Está invasión? No, amigo, returbio Estoy viendo a tierra parada Delante de la trampa No, no, no Estoy en tierra delante de la trampa, tío En teoría, si matábamos una entidad ¿No nos metían como no sé qué mierda Y nos metían como un rango de buscados a tope? Ah, por eso Por eso hemos amanecido aquí Ahora sí Ahora sí Hola Hola Creo que me he guiado por otra Granada de fanbipo Ay, qué rico ¿Quieres algo? ¿Al oro tan peinado? Ya, invítame al cine, ¿no, cabrón? ¡Buah, loco! Y encima tiene un... ¿Cómo era? Tiene que oler los colores, ¿no? Sí Joder, los puedo oler todos Y escucha, ¿cuál? Estás en la cabeza Dice que no temamos, que está en nuestra cabeza Pero tú has visto... Es que hizo Freddy ¿Tú has visto esas entradas para el cine para ver Barbie? ¿Tú has visto esas entradas? Chapter 2 out now O sea, ahora tenemos que empezar el chapter 2 Bueno, no te jodes Noo Ya relearás cuando Andy se compre los libros ¿Qué hizo? ¿Exclamación? Las llaves estas... ¿Qué llaves? No, no se pueden coger Las del inicio No sé, esto no es un hotel turbio ¿Esto es el claumoteo? ¿Esto es el claumoteo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joder, ¿qué es? ¿Qué pasa? Tres, pon un tres en la llave esta La storage room ¡Señor! Bueno, pues es la storage room ¡Es eso! Hostia Me acaba de matar un señor No me ha contado como muerte Qué cojones Perfecto, entonces, ¿no? Es que me ha aparecido por la espalda Tened cuidado, eh Meteros en habitaciones Sí, en habitaciones no puedo entrar Creo que tenemos que seguir las... Creo que tenemos que seguir las flechas Está bugueo una esquina el bicho, eh Yo estoy dejando las habitaciones abiertas Por si me encuentro algo Y además las miro Es que lo escucho de pegarse y me asusto Que no, que lo tengo... Que lo estoy viendo yo que está bugueado una esquina dando vueltas Que creo que hay varias Hola, Pau Necesitamos una llave para la storage room Ah, cojones Un... Un tres Una llave con un tres Un tres Está ahí bugueado una esquina Ah, sí Estaba muy duro al dancing, eh Mejor, mejor Está dando a... Pero creo que tenemos que pasar por ahí Porque yo he mirado las habitaciones y no hay nada He mirado... El truco truco le ocurre Sí, mira, por ahí hay algo, eh Cómo le gusta que le encanta Corre, pasa, pasa, pasa No, el copy, el copy He pasado, he pasado Yo no puedo pasar, chiqueta No pasa res Hay algo ahí dentro Andy, si empezamos a hablar catalán ¿Tienes alguien que ponga subtítulos? No Unas tremendas escaleras hacia el piso de arriba ¿Hacia el piso de arriba? Joder Ah, qué diablos Se pasó por al lado, me va a pillar Puta Pues... Tú sabes que en la parte cuadrada de la llave ¿Sabes? Justo en el inicio había dos huequecitos muy pequeños Sí Pues esos dos huecos cuentan para la llave Sí, sí, yo he hecho el primero de todo Y los dos de atrás Pero no furgo El primero de todo tienes que darle tres veces Ah, vale Claro, se hace más grande conforme lo vas haciendo Es que yo lo he probado y pues... Era 9-3-3-5 de la base Sí Sí 9-3-3-5 9-3-3-5 Tetitas, tetitas, tetorras, bufarracas Ay, 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 que lag ¿Qué es esto? Tetazas, tetorras What the... Open your eyes Ay, verás tú los maniquís estos No, no me gusta eso de los maniquís, eh Pero esto se ha convertido en un juego de terror en las backgrounds Pin, 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 pin Ah Ah, mis ojos Sí Exacto, open your eyes Que los hablas Esto, esto no es muy grande Eso dijo ella Pussy, just open your eyes Andy, me cago en tu madre Tengo... Tengo... Tengo, si os digo la verdad, mucho miedo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma No, el pussy Uy, creo que acabo de ver otro... Otro simondiza Yes Me voy a la Bans Literalmente a la Bans, pero con la B Eh, me está siguiendo... Porque, espérate un momento Un momento, por favor Creo que me está siguiendo un maniquí Espérate un momento Y una mierda Sí, me está siguiendo un maniquí Sí, me está siguiendo un maniquí A mí también Ay, ay, ay Ay, 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 ay O sea, tengo que hacer la mierda Esta súper deprisa, eh Porque me pilla Aléjate, calvo Aléjate Hijo puta Me ha matado Me ha matado, tío Sí, mira, ya está Sale No le... Pero que... Oye Menos mal Media hora caminando, tío Nivel más ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¡Joder! 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 O sea, no, gracias, vale Pensaba quedarme aquí ¡Oh! ¿Sabéis lo que es esto, no? No Pillate esto ¿El Ikea? Vamos a construir una... Un refugio Vamos a construir una fase ¡Corre, corre! Vamos a construir un refugio, venga Ahora estamos en el... ¿Cómo era el 2008, no? Sí Es una CSP Es CSP Es CSP Es CSP Es CSP ¿Qué pasa? Que tengo calor Me tengo aquí Pero creo que hay que ir por aquí, ¿no? O sea Volvo Es verón Yo no creo que... Pero se me trae dentro un congelador Es por ahí, es por ahí Ay, estoy en el congelador porque estoy muy taliente Wow ¿Se ha puesto también la pantalla en negro? Joder, que no entro Eh... Cuidado, que no se te caiga el jabón, ¿eh? Ay, sí, se me cae el jabón Bueno, a mí me encantaría Bueno, pues me he separado Voy a morir Terra, al Terra Madre mía Pues te lo he encontrado Terra se ha pasado libre ahí Como dirían Facilitos, facilitos, japonesitos Eh... Disculpa, ¿qué coño? Madre mía Hay que ir a la casa Me apetece a acampar aquí Me apetece, ¿no? ¿Pero estos son backgrounds o qué? ¿Cómo? ¿Cómo descansar? Dale descanso largo Un descanso largo, sí, sí Un descanso largo ¿Cómo descansar? Yo quiero esta casa Cuando estés en Andorra Y no tener que pagar un duro por ella La increíble Pues... Andi, ¿por qué estamos en el cementerio de tus husbandos? ¿Dónde está Dawon? ¿Dónde está Dawon? ¡Hala! ¿Dónde estás? ¡Leon! Hay ángeles en las tumbas Nos van a... Nos van a violinizar ¿Dónde estáis? Otra, una llave Yo con Terra ¡Hostia! Andi ¿Qué? Mira, mira enfrente ¡Oh, vamos para allá! Una iglesia Enorme, además ¿Hola? ¿Dónde está la iglesia? Vale, tenemos que encontrar una llave más Hemos utilizado la llave que ha... Que ha encontrado Terra ¿Dónde has encontrado la llave, Terra? En una tumba ¿Pero detrás de la lápida? ¿Delante de la lápida? ¿En el suelo? Sí, estaba como detrás de una lápida Vale ¿Era una tumba normal? ¿O una tumba gigante? No, no, era normalita O sea, configura Una lápida normal Si nos tenemos que poner a buscar lápida por lápida Que no acabamos Una puta vida Va a pasar algo dentro de la... De la iglesia Eso no es algo Bueno, creo que esto... ¿Qué ha sido eso? Sí, que ha sido eso ¿Qué te han matado? Me han matado a un muerto, mi diante ¿Cómo? Me han matado a un muerto, no sé Ha salido algo de la tierra y me ha echado a... Ah, pues sí que se afuera Hoy va Hoy va Hoy va, hoy va, hoy va Tremenda entrepierna que tiene, ¿no? No, el man ese No, no preguntes La tercera pierna, cuidado Tiene cuatro Yo le veo tres solo ¿Tiene tres? Tiene tres Y podrían las campanas dejar sonar, eh? Me están poniendo nervioso No importa cuántas tenga No importa cuántas piernas tenga Siempre y cuando se va a usar la tercera Es que se va a decir Sí, vale Sí, vale Sí, vale Sí, vale Sí, vale ¿Qué coño están las putas llaves? Tierra, de verdad que no tenía un diseño inusual la p... No, de hecho era como una de estas redondas Bueno, de estas semicirculares De estas... Joder Me la he encontrado detrás, que estaba iluminada la tumba Eh, Tierra Fuera RUN BITCH RUN ¿Dónde está, un bicho? Me está siguiendo a mí Uff, qué sexy Me prende Pero solo hay uno, ¿verdad? Ya no, ya no, ya no me sigue a mí A ver He capturado No, ahora está densa Ahora está densa Se ha vuelto loco Ay, ay, hola Mira cómo corre Corre Va a matar a Andy, eh Me pilla Me pilla Me pilla ¿Encontra una llave, fallo? Lo siento en la boca Sí ¿Has encontrado la llave, en serio? Encontra una llave, sí Yo he encontrado la muerte Gracias Vale, pues ahora voy a apagar todas las luces Aparrate las luces Cada uno una fila y ya está Y se abre por detrás, en plan de, por los pasillos y los lados Ay, ahí llegó aquí Ay Vale, ya está, ya está Ya la luna Perdón 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 Uy What? Me he salido del mapa Me he salido del mapa ¿Cómo? Hola Sí, sí, estamos fuera del mapa ¿Esto no es el...? Esto es un puticlub Andy Pero tal cual, eh ¿Qué? He reiniciado, si podes Me ha contado, me ha contado como muertes, eh Ya, ya, ya Pero... Es tan fácil Tengo más que eso Espérate, que creo que puedo recuperar Vale, ahí está Voy What the hell is that shit? Ahora ¿Dónde coño estamos? Ah, ya está ¿Ya? ¿Qué? 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 Entonces ahora estamos en el 22 No, estamos en el 23 Soda, 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 soda Vale, las flechitas Pero... hay dos ¡Ay! ¡Ay, hola! Coño Ajá 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 Somos cuatro Somos cuatro, dos en uno y dos en otro Vale Voto Voto Uy ¿O what? Vale Eh... Todos en la misma No, sí, parece ser Pues va a atacar algo fijo Soy yo o va con lag? No, a mi edad No, a mi edad Está bien ¿Dónde coño me he metido? ¿Dónde coño me he metido? Pues soy yo que me va con lag Pues estamos apuntados a cabaretas, pero como ya, o sea... Oh, escucho algo ¿Qué? ¿Qué? ¡Hostia! Que el... 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 el este de la capa ha creado un bicho enorme El señor de la capa acaba de crear un bicho enorme ¿Cómo? Lo acabo de ver ¿Qué? Eh... Ya... ¿Dónde estáis? En los conductos de ventilación ¿Ah? ¿Cómo? Pues estamos... estamos viendo... estamos viendo varias salas y hemos visto en una que el señor de la capa ha creado un bicharraco ¿Dónde las camillas? Uy ¿Listo? Ah Uy Ah, vale Vale, en los conductos de ventilación hay algo así cuadrado que al girar cambia de color Mira a ver delante si hay más ¿Listo? Porque seguramente habrá más Sí, habrá que hacer una secuencia o algo A ver si encuentres alguna secuencia de colores El señor de la capa es el que crea las entidades Dos, tres... hay tres, no, no hay más delante, ¿no? Es que hijo de puta No, hay solo tres Vale, de momento aquí hay tres Vale, y aquí está la salida Cerrada, evidentemente Vale Amarillo Ah, mira aquí Uno, dos Amarillo, amarillo Vale, terra, terra Eh... Verde, azul y azul Ostia Vale, el último está azul Vale Vale, pauletar al verde Verde, azul, azul Vale, eh... ¿Así? Debería Eh, no ha pasado nada, probarlo al revés Es que... ahí, ya está Es que... ahí, ya está Eh, huy, 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 huy ¿De dónde estoy yendo? No estoy mirando para atrás No se mete ¿No se mete? No Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos al principio Sí Que... Oye, ¿qué está? No vale Está cerrado por aquí, eh ¿Cómo? Perfecto Ahora, ahora ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo nada Es por aquí, ¿no? Te hemos liado ¡Ay, Dios mío! Corre, 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 corre ¿Qué pasa? Que está dentro de los conductos Tenemos el visto detrás Está detrás Vale, vale, vale Just in case, corred Just in case Just in case Eh, esto ca... Coño There's a hidden door Behind the door Mm-hmm Creo que me está la llevando a nuestra Wow Wow ¡Hostia! Un ojete, adentro Es ninguno Vale Oh, WTF Quiero, pero corremos, ¿no? WTF Ah ¿Hemos tardado cuánto? No, no, esto es una cuenta atrás Para si hay una actualización, ¿no? Ah, pues cinco días En una semana En una semana ¿Es una de las finales? ¿Es una de las finales? ¿Es una de las finales? Pues esto ya estaría, entonces No sé A ver, ¿qué son los ojos? ¿Veis? Se me ha hecho corto, ¿eh? Muy bien, señor Lo hemos conseguido, lo has visto Sí, en dos Aquí lo hemos empezado No 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 No